Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tracking San Estoy aquí ya preparadete para subir el nivelito que me faltaba Ya estamos aquí en el 184.800 tal, vale, que son ya casi, bueno pues el total de lo que me hacía falta Así que vamos a ir de prisa y corriendo a entregar esta pedazo de misión que me va a otorgar mi level 45 Y que por Dios que ganas tenía Así que vamos a ir a ver en el Valle del Trueno al Rey Murolos y vamos así Bueno pues no estoy muy seguro pero yo creo que al estar en el level 45 a lo mejor me dejan ya cambiar de zona Esperemos, deseemos Excelente trabajo, aunque solo podamos demorar esas malditas máquinas hasta cierto punto Cualquier pequeña victoria es importante Pero debemos seguir firmes, puede que hayamos ganado una batalla pero no la guerra Vale ¡Ajo! ¡Magus cum laude! Sí Habéis ayudado mucho a nuestro pueblo pero los enanos oscuros no dejarán que se les enfríe la comida Os lo ruego hijo mío, id a Stalkar y destruir algunos más de esos mecanoides Vale, eso creo que ya era una re Esfera congelada, ¿qué hace esto? Conjuro una esfera congelada que flota una dirección específica y causa unos daños de hielo Equivalentes al 50% de tus daños básicos de forma continua a todos los enemigos en su camino O sea, esto es una burrada, ¿no? Esto es un... ¡Pah! Y a reventar Vale, por aquí no me van a dejar subirme absolutamente nada Así que por aquí se queda esto Level 45 Vamos a ir a la ciudad Andrakash Y a ver si me dejan ya moerme alguna zona nueva Esperemos Misiones nuevas No hay Mmm... Marrón A ver, para ir aquí tendría que ser desde... Desde aquí, desde Andrakash, ¿no? O sea, desde Andrakash Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí Y tener una para Atlantis Y otra para Bahía Apacible Así que... Vamos a ver World Map Puerto Fluvial Vamos a ir al puerto ese A ver si encontramos por allí algún caminete Atrévete, te, 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 salte del closet A ver si... Bueno, por cierto Voy a... Fundir todo lo que tengo Fundo, 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 fundo Y... Fundo, 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 fundo Y... Fundo, 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 fundo Esto ni lo he mirado La verdad Espérate Este no lo voy a fundir de momento Por mirarlo, básicamente Y... Ya está, hasta ahí No sé por qué tengo otra vez Esto Me han metido lo de varios días Se ve ¿Este qué es? Mercader de artefactos Oye, pues está chulo A este tío no lo conocía O a esta tía No lo sé Es un enano Pero... Habrá que venir a verlo Porque creo que tiene algunas cosillas interesantes Vale Vamos a ver Venimos por aquí Venimos por allá Y aquí hay un barco Pero no me dejan ir a ninguna parte Embajador Pluma ferrea Pues nada De nada Eh... No, ¿verdad? O sea, no... No me estarán planteando un level De tener que subirlo A base de... A base de comerme Una buena mierda ¿Verdad? No... No, 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 no No se han podido plantear esto así Si no, vamos a ir a Harlon A ver si es de Harlon Tengo algún sitio Y si no, pues... Haré la de Acuéstate Rueda E intenta no llorar Espero no tener que hacerla De momento veo que todo esto es una zona súper desaprovechada Eso es lo que me acaba de dar un poquito la impresión Vamos a ir a Harlon Harlon Y si no, iremos a Atlantis Desde algún sitio se tendrá que poder ir O en algún sitio tendrán que aparecer Alguna especie de misión nueva, ¿no? Vamos a ver Vamos a ir al puerto este de aquí abajo Porque me imagino que en algún sitio tendremos la continuación Desde aquí solamente puedo ir a Harlon Y dos Y los de las CUS Para que no me preguntéis Sigo sin poder ir, ¿vale? O sea... No puedo Vamos a ir a Harlon A ver si desde Harlon Hay algún transporte Mira, la capitana Ha llegado antes que yo Vale, veo una misión allí arriba del todo Así que vamos a ver Como habían metido No sé si dijeron Cien quests nuevas O algo así Vamos a ver si es que Hay alguna quest Que también es posible que esta quest No sea ni siquiera ni de mi nivel Noticias de Harlon Mientras estaba ahí fuera Nos llegó un mensaje de Harlon El cazadragones Tarus Solicita vuestra presencia Debido a ciertos acontecimientos recientes Viaja Harlon Y habla con el cazadragones Tarus Acto quinto, capítulo uno ¡Bien! Hemos iniciado una nueva Me gusta la presentación Esa nueva que tienen Para lo de las quest Capítulo cinco Es muy diablo También lo digo Acto uno Acto dos Acto tres Vamos a verlo Cazadragones Cazadragones Vamos a ver ¿Habéis logrado terminarlo todo en Atlantis? Sin duda sois todo un ejemplo Para la alianza de Minion Por eso contacté con vos ¿Eh? ¿Consigue 30 paños? ¿Esto es la quest del manto de poder? ¿Ya está? ¿Eso... ¿Eso era todo? ¿Seriously? ¿En serio? No... No jodas O sea, esto era de la primera parte Creo Capítulo dos Destrucción total Por aquí es por donde voy Al pan pan Y al vino vino Vale Eh... Eh... Pues me falta entonces Completar únicamente La de Yanis Zorrilla Creo que se empieza a plantear esto Un poquito complejo Pero un poquito complejo Izgorda Vale Pues... Pues vamos a Stalgar Vamos a ver si podemos hacer La de Yanis Lo que pasa que no sé yo Si con un level más Va a estar la cosa como para... Para tirar cohetes Yo creo que no, eh Que un level más Tampoco me va a suponer Una barbaridad A la hora de De intentar hacer esta misión Mejor Voy como muy lentorro ¿Verdad? Chop, 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 chop Chop, 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 chop Vamos a intentarlo Como que no puedo usar esta habilidad aquí Anda 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 Y no digas tonterías Joder No me quiero parar A matar a nadie De momento por aquí Porque quiero ir Directo al sitio Pero Como me sigan dando Nah Ahora Ahora sí Me tengo que parar Sí O también Porque si no Me van a hacer polvo No sé si se va a notar mucho La... Realmente Lo del level 45 No lo sé Espero que sí Porque Bueno Intenté hacer de nuevo La de Janice Y... Es muy 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 complejo Como se pone luego después El tema Así que Vamos a intentarlo ¿No? Y a ver que ocurre Defender a Janus No a Janice Janice será Janice Joplin Bien No se me deberían de juntar Demasiadas oleadas Se supone Vale Esto por aquí va bien Venga Mátate a estos Bueno La verdad que Voy bastante más fácil Que antes También He de decirlo Eso no quiere decir Que sea fácil Como tal ¿Vale? O sea Eso quiere decir Que ahora mismo Estoy teniendo Más suerte Digamos Con estas oleadas Ya hemos llegado La cuatro Son un poco iguales Que las otras O sea que De momento No estoy Excesivamente preocupado Y ahora por aquí Es cuando empieza A ponerse la cosa Un poquito Más tensa A partir de aquí Va a ser donde Voy a empezar a soltar Ya guardián Y todas estas cositas Porque si no Me veo que nos van a Nos van a hacer Más de un agujete Y no tengo ganas Vamos a ver Esto por aquí Tengo para soltar Otro guardián O sea que De momento No hay excesiva preocupación El problema De los técnicos Estos Es que Les da demasiado tiempo A soltar Lo suyo Vale Ahora sí Última oleada Vamos a ello Cambiamos de esencias Y vamos a ello Vamos Me quito uno Venga Dejar de darle Golpechetes Uf Uf H Uf No ¿Qué hace ahora Abriéndose la tienda? Coño Venga Guardián Guardián Rápido Vamos Esto es demasiado Os lo digo en serio Esto es demasiado Demasiado Para un solo cuerpo No 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 Vale Ahí vamos Venga 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 Mátate a otros pocos Vamos Janus Lucha por tu vida Otra poti Vamos a intentar cogerlo desde otro perfil Vamos A variarlos un poquito Quítate a alguien Por favor ¿Por qué no me puedo mover? No No Rápido Lo mataron Lo mataron Me cago en la puta de oro En serio Os odio mucho Os odio mucho Ay Bueno me he quedado bastante cerca esta vez Pero es que se queda atrapado por aquí Salen tantos mobs Y como tiene este agujero aquí en el centro No te deja moverte Y no he utilizado la puta habilidad esta del 7 Porque no la tengo todavía fichada Esa es para soltarla ahí en medio Y que vaya haciendo todo el daño que pueda Y un poco más Buah Vale Yo creo que si lo intento de nuevo Debería de ser capaz de conseguirlo Yo creo que si Voy a ir para la ciudad de nuevo Aparte que estoy ahora mismo extra motivado Con estos daños más 15 Voy a intentarlo de nuevo Yo creo que si que debería de ser capaz Vale Y ahora me voy a esta ciudad Porque si ¿No? Ay Creo que es porque me he ido directamente a Al otro lado Me está Mosqueando el tema De que no veo que tenga Que tenga misiones O sea Me está mosqueando un poco Se me ha puesto así un poquito la oreja Como Como a los perretes ¿Sabes? Cuando están ahí Ojo que viene alguien Pues eso es lo que acabo de hacer yo Ah Vaya apacible Daiminium Gracias por acudir a mi llamada El corazón del mundo está en peligro Hasta ahora solo nosotros los enanos Sabíamos que está en Lortac Pero cuando los enanos oscuros Lo descubrieron hace pocos meses Se pusieron manos a la obra para destruirlo Monté una expedición inmediatamente Pero perdimos el contacto con ella hace dos semanas Reunimos con el embajador Ortolax Pluma Férrea En el puerto fluvial Viajad con él a la bahía pacible de Lortac Y buscad a los exploradores Ay por fin Acto 6 Gracias Nada No voy a coger ni siquiera la misión de Janus Me da igual Ya vendré a hacerla O sea Si puedo subir un poquito más Mejor que mejor Bien Vamos a poder ir a Lortac Ya decía yo Digo Joder Si es que yo sepa El level 45 ya te dejaban ir O sea No sé Se me estaba haciendo súper súper raro Misión Ja Daeminion Me alegro de que me acompañéis ¿Estáis listos para viajar a un continente inexplorado? Se dice que el Lortac es una selva llena de peligros y criaturas salvajes Equipado bien porque tardaremos en volver Bien Expedición a la desconocida Bueno ¿Estás listos Joman? Ja Por Dios Venga vámonos ¿Por qué no? Vale Pues ya estamos en Lortac Vamos a ver ¿Os habéis pasado casi todo el viaje dormido muchacho? Kaylin Leffrey La maga del círculo investigadora Que acompañaba la expedición Descubrió muy poco sobre Lortac Una jungla exótica llena de tribus salvajes Nuestros exploradores nos mandaban mensajes diarios Hasta que de repente ya no pudimos contactar con ellos Vale Manos a la obra muchachos Nuestros acompañantes se van a centrar En examinar el campamento de los exploradores Vos ocupados del muelle de barcos de vapor Tal vez haya allí alguna pista sobre el parador de los exploradores Después reuniros conmigo en el campamento de la expedición Vale Bien Pues nada A investigar un poquete parece ¿no? ¿Qué cojones es eso? Bueno Al menos mueren rápido Oye Hay sangre Por fin Drakensang con sangre Vale Me mola más esta zona Tío parece Walking Dead Lo que llevan abierto es el pecho ¿Sabes? O sea Eso que se ve ahí Son las costillas Tico que eres cazador De carne Pérgido Mué De Te Joder Oye Es durete Que voy con las esencias Con las azules Y aún así Agüita Tío Vale Que me han dado Otro disfraz Eso hace mierda Vamos a dar una vueltecita Simplemente por ver un poquito más de todo esto Pero me voy a reservar para Para el direct Tete Me voy a reservar un poco Realmente aquí Creo que lo máximo que tenemos que hacer Es ir a buscar Las zonas en las que Supuestamente Estén Esta gente Pero no sé realmente ¿Dónde es? Mira Allá abajo Vamos allá ¿Qué o qué es eso? ¿Escorpiones? Era como una especie de escorpión ¿Verdad? Bueno Todo esto cae Cae fácil Ahora que Que Me han quitado también Una chispa de vida ¿Sabes? No vais a pensar Que ha sido gratis Vale Otro que cae Me mola Lo del tema De que Haya más Más sangre Oye Vamos a probar la habilidad Esta ¿No? ¿O qué? ¡Bua! Yo pensaba que era como De estas que Van poco a poco No Me revientan Me puto revientan Vale O sea De a poquito No está mal Pero como te vengan muchos Pica un poco La gente esta Venga 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 Vamos a coger esta bolita de vida Y esta pocioncita O ha gastado unas pocas He gastado cuatro ya No creo que me convenga mucho Tener en el acceso directo Lo de las pociones Porque Tiro de ellas Y diréis Coño Están para eso Ya sí Pero hasta cierto punto Deberían de estar un poquito más Para los bosses Y intentar moverme un poquito más Mientras que estoy Pues no parece que hayan dejado mucho aquí ¿No? A ver Examinemos ¿Se ha encontrado indicios de un combate En el parque de vapor enano? Sí A las pruebas me remito Vale Pues Yo creo que Vamos a dejar por aquí el capítulo Aunque sea un capítulo más corto De lo habitual ¿Vale? Porque Bueno pues Así lo puedo sacar cuanto antes Para que lo vayáis viendo Y Emplazaros a un Próximo directo Porque Bueno pues Ahora voy a tener un poquito más de tiempo Por desgracia Pero Lo voy a poder grabar Bastante Entonces Vamos a dejarlo un poquito Para Para un futurible Y así podemos ir viendo Todas estas zonas Y me comentáis un poquito Vuestras impresiones también Así tenéis ya Para irme dejando por aquí Vuestros comentarios Y Y todas esas cosas Que Que tanto me gustan Vale Pues Lo voy a dejar aquí Dejadme en los comentarios De un poquito Como funciona la zona esta Porque es algo nuevo Para mi Y Y si hay algo especial O O algo que hacer Porque estamos ya Aquí Ya hemos llegado Estamos en la última zona De Del juego Supuestamente por lo que me habéis dicho Es Relativamente fácil Subir ya el personaje A partir de aquí Hasta el Hasta el nivel 48 Creo Y a partir de ahí Se vuelve a enrarecer todo Pero bueno Vamos a ver que tal está todo esto Es Bueno pues un rollo Un poquito inca Yaltepete Cuna de la muerte Natuatlán Salón de la alianza de Agaton Cuenca del crepúsculo Cuna genida de Falnir Senda ignia de Firgon Cuna de la vida Yolote Yolote Vale Bueno pues vamos a ir viendo todo esto Creo que tendré que ir por esta zona Aquí abajo Estoy en esta Y tendré que ir al campamento De la expedición enana Que estará por aquí abajo Me imagino Creo yo Si no es por aquí Será por aquí Pero el caso es que tiene que estar Relativamente cerca Ay esas sombritas Que se mueven Cuando camino Ah Vale esto es para volver a Andrakash Pues Pues ya está Pues lo voy a dejar aquí Capítulo cortete No os quejéis mucho por ello ¿Vale? Porque voy a subir vídeos más a menudo Así que no os preocupéis Que Aunque haga este capítulo corto Tendréis más Así que Nada Nos vemos Tendréis más a menudo Tendréis más a menudo Tendréis más a menudo Tendréis más a menudo